Noticieros, Rancherita del Aire. Personas que presentan secuelas de índole respiratorio se acercan al módulo de micobacteriosis de la Jurisdicción Sanitaria 1. Así lo dio a conocer la coordinadora Minerva Contreras Moreno. Es frecuente, ya que obviamente pueden quedar secuelas, como lo conocemos, y es por eso que se acercan con nosotros también a rechecarse y a revisarse. También es importante que todas las personas que tengan VIH también se estén haciendo una revisión frecuente, ya que el binomio es bastante frecuente, que presenten VIH con TV o TV y VIH. ¿Se tiene que canalizar un médico o pueden venir directamente al módulo? No, pueden acudir directamente con nosotros al módulo que está ahí instaurado en lo que es el Centro de Salud del Mundo Nuevo. Allá atendemos de lunes a viernes, de 7 a 12 y media de la tarde. Y recuerden que lo que viene siendo las detecciones son totalmente gratuitas, igual que el tratamiento para las personas que lo ameriten. Si tienen seguro social, ¿lo viste? También pueden acudir. El tratamiento es indistinto para cualquiera de ellos.